Bienvenidos amigos de Youtube, aquí les cae el orcevax y estamos en un turnet. Bienvenidos al mapa de Arid gente, este nuevo mapa que salió curated, creado por Danavi. Así que nada, acompáñame porque vamos a ver posiblemente lo más loco en términos de mapa para raidear. Bueno, 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 poco se habla que me acabo de encontrar tremenda base al lado del airdrop que está cayendo por ahí. O sea, esto es tremendo, ¿eh? Poco se habla de esa base, gente. Vamos a tener que ir a este putísimo airdrop y ahora ver esa base y cómo podemos hacer para entrar, amigo. Es tremendo eso. Ya me va quedando clarísimo que acá en este servidor hay muchísimas bases al parecer. Mi base tiene otros compartimientos para que sea una base falsa y la gente que me la intente raidear no puede encontrar nada a priori. Así que bueno, vamos a ver qué me da este airdrop, primero que todo. A ver si por ahí nos da ropa. Una bola de boliche. Bien, una cámara, TV remote. Es que tenemos de todo acá, gente. Son ítems bastante complejos de entenderlos. O sea, no son los mismos ítems de siempre, a eso quiero llegar. Bien, desde ya le voy diciendo, gente, que para raidear en este mapa es bastante complicado. Todo lo que hay que hacer para conseguir el primer ítem de raideo es increíble. Solamente voy a decir eso. Bien, perfecto. Lo matamos. No duró nada, la verdad. ¿Para qué te lo voy a decir? Bien, me dio artillería shell case. Lol, esto puede estar interesante, ¿eh? RPG barrel. RPG scope. Bien, con esto me puedo hacer el RPG, ¿eh? Bien, nos vamos a la aventura. Nos vamos a la aventura. A buscar llaves. Para acceder a lugares más potentes. Perfecto, venimos acá. Este creo que es. Bien, acá está. Bien, 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 bien. Toolbox. Lo compramos. Y voy a comprar un stack of metal plates. No puedo agarrar este ítem, es gigante. Increíble. Ahí está, ahora sí. Bien, gente, me encuentro en esta ciudad que se llama Salal Water Station. Al parecer, spawneé un ítem en esta ciudad que lo preciso bastante para continuar con el tema de poder raidear esa base que encontramos. Y se trata sobre del Night Vision roto. Primero tengo que encontrar un Night Vision roto para poder craftearlo. O sea, esto me hace acordar mucho al Rust, sinceramente. Así que, bueno, vamos a ver si tenemos suerte de encontrarlo. Esto lo voy a agarrar simplemente para observar cosas de lejos. Ah, no joda, boludo. ¿Qué merga es esto? A ver si lo puedo... Ah, yo dejo de jugar en este server, boludo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mirá lo que te pide ahora para hacer la bala del RPG, boludo. O sea, te pide... Explosive Compound, eso lo tengo, esto también lo tengo. Te pide... ¿Qué es esto? Rewire Kit. Ah, esto es lo que se encuentra en la zona tóxica. Bueno, al fin, amigo. Al fin voy a tener, después de 14.000 años, el putísimo Night Vision. Ah, amigo, lo que me ha costado conseguir esto. Bien, ahora vamos a romper esto y esto. Lo que me sobra de metal lo convertimos en una metal bar. Bien. Y volvemos a colocar esta vaina acá. Bien, tengo tres partes de... Tres partes de pólvora. Tres partes de pólvora. No tengo una parte más de pólvora. Acá una parte más de pólvora. Así que cuatro partes hacen una pólvora completa. Gente, situación de ahora para el tema del Raidear. He conseguido el Rewire Kit. Es este ítem gigantesco. Lo tengo que colocar en el suelo. Gracias a Dios que se puede colocar en el suelo. Porque no lo puedo llevar encima del inventario. Ya que ocupa una enormidad. Una vez logremos convertir toda esta pólvora en explosiva de compound. Tengo que volver a farmear pólvora. Para poder crear recién ahí las balas del RPG que lo tengo metido por acá. Y recién con tres balas del RPG. Vamos a poder romper una pared metálica idéntica a la de esta base. ¡Vamos! Hijo de puta, sabía que iba a venir. Sabía que iba a venir. Sabía que iba a venir. Este hijo de puta de matarme. P4. P4. Dios, amigo, la concha de mi puta madre. Qué horrible que es este juego. Bueno, después de tres días de farmeo constante en este servidor. Y de casi rendirme una vez por un bug que ocurrió. Que desaparecieron una cantidad de autos que yo tenía acá lleno. Repleto de lo que viene siendo un bug powder. Puedo decir y dar fe que tengo cuatro rockets. Más el RPG que lo tengo guardado por acá. Y esto, gente, es solamente para entrar en una base. ¿Ok? Entrar en una base. La cual... Me va a sobrar como mucho lo que viene siendo una bala del RPG. Así que voy a llevar estas Fragmentation Granades que son más potentes que las granadas normales. Por si necesito romper algún baúl. No sé qué vaya a pasar. Me va a llevar este camión porque tiene una gran capacidad para guardar cosas. Todos los objetos de uso de herramientas del enemigo se las vamos a romper. No me las voy a llevar. Así que bueno. Voy a hacer un par de pruebas en un mundo single player. Nos vamos a la base y vamos a raidear. Yo no sé si puede raidear esto. No sé si puede raidear esto con todo el perdón del mundo. Es que es colosal esto. ¿Se siente un generador? ¿Qué es eso que tiene ahí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso que se ve ahí? Bien, tiene como un generador. Así que algo debe estar cuidando la base. Debe tener una especie de sentry o algo así. No creo, pero bueno. Me gustaría saber qué es lo que tiene acá arriba. A ver, esto puede salir un raideo fail. Pero bueno, es lo que había, gente. ¿Qué son estas cosas? Ah, ahí salió. Storage. Tienen un storage acá. Varios storage son estos. Estos son varios storage. Lol, no me lo puedo creer. Se le ve los cofres de afuera. A ver, voy a intentar. Esto raidear lo voy a poder raidear. Pero el tema es... Bien, con la camioneta podemos subir. Todo impecable. Ok. Bueno, gente. Hasta aquí ha llegado el episodio de raideos, guerras y robos. Puede salir un fail como puede salir algo épico. En 3, 2, 1. 1 raideo en el mapa de Arid luego de 4 días de farmeo intensivo. Bien, uno se fue. Perfecto. Vamos. Ahí va otro. Perfecto. Y va otro. Perfecto, gente. Logramos entrar y parece que tiene todo ahí, ¿eh? No me lo puedo puto creer. Tiene todas las cajas ahí. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No, no, no. ¡Qué verga, amigo! ¿Tiene otro RPG por acá? Iridium. ¿Esto me lo voy a llevar? Esto para upgradear la base. Biohazard. Esto es muy bueno. No me lo puedo creer. Decime que se pueden abrir todas. Se pueden abrir todas. What the fuck, amigo. Hiper velocity amo. Esto se lo voy a tirar todo. Una máscara de gas al 10%. No me lo puedo creer, ¿eh? Mirá, tenía el arma esta el tipo. Lol. No me lo puedo puto creer. A ver, a ver, a ver. Esto se lo tiro todo. A ver qué tiene por acá. No, amigo. Va forradísimo este pibe. Decime qué tiene esto. Eh, 0 de 10. 0 de 10. Este tipo estuvo en la Deadzone, ¿eh? Porque esa arma se consigue en la Deadzone. Le voy a tirar todo porque estas armas ya las tengo todas. Esas armas ya las tengo todas. Bien. A ver qué tiene por acá. Curas. Curas que también se la voy a tirar toda. ¿Y acá? Bueno, 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 amigo. Esta sí que no la conozco, ¿eh? Take. ¿Esta arma raideará? Bueno, bueno. Acabo de volver a guardar. Soy un poco tonto. A ver si raidea. No, no raidea. Pero tiene forradísimo de cosas. Espero que no entre el tipo de la base, amigo. Está lleno de cosas. ¿Por qué mis amigos no se conectan? ¿Qué verga, amigo? Tiene cosas. ¿Armas doradas tiene? A ver, esto es un raideo destrozón simplemente. Porque de esto no me voy a llevar nada. Si todas estas armas no se creen que el tipo es hacker o algo. Se consiguen en los side drops. O sea, esto es todo basura, sinceramente. Hasta ahora lo de este raideo. ¿Esto es todo keroseno? No me la jod... No me contés que es kerosene. ¡Es kerosene! Sí, para hacer más cosas. A ver acá. Madera. Tiene madera. ¿Y acá? What the fuck, amigo? Este tipo es hacker. En el buen sentido, ¿no? Voy a tener que salir al camión y guardar todo esto, ¿eh? Bien, estar pendiente continuamente. Estoy yo solo en el server en este momento, ¿eh? ¿Esto qué es? Solid Straight Drive. Bien, acá que tiene... Amigo, no me lo puedo creer. Este pibe tiene de todo. Este pibe tiene de todo. Me cago en la puta madre, amigo. ¿Qué es esto? Oxygenator. Este pibe se está haciendo en la base aérea, ¿eh? Es de la misma base aérea de hoy. Bien. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bien. Tengo otro... Amigo. No creo que le den... O sea... Me falta por ver su base, amigo. ¿Pero qué es esto, amigo? Dockman Bag. Todo para adentro del camión. Ahí está. Pimba, pimba. La sierra también. Esto también. Dejó la base abierta. Stop. ¿Listo? Le voy a sacar todo el agua. Lol, amigo. Me diste la vida con esto. Este raideo ha sido el mejor ahora. Ahora sí es el mejor con estas mallas, ¿eh? Iridium. Todo lleno de Iridium. Que me lo voy a llevar. Bien. A ver por acá qué más tiene. Lol. No me lo puedo creer que sigue teniendo cosas. ¿A dónde apuntaba con esto? Oil canister. Lleno de oil canister. No me lo puedo creer, amigo. Lleno de oil canister. Bien. Esto se lo vamos a tirar. Ahí está. Que quede tirado ahí. Por un momento pensé que lo podía abrir. No sé por qué. Tremendo bug. A ver. Esto va todo para el camión. Todo para el camión, amigo. Todo para el camión. Richard. Richard, estás ahí. Conéctate que estoy reideando la casa del tipo. Le tiene de todo, boludo. Ahí voy. Ahí voy. Boludo, cuando veas esto te va... Ahí voy, ahí voy. No me dan las manos para llevarme todo, boludo. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. No, cabrudo. No, tiene más cosas arriba, creo. No puede ser, cabrón. Tiene más cosas arriba, boludo. Dejó toda la base abierta. No puede ser posible, cabrón. No me lo puedo creer, amigo. ¿Qué es esto? Es una caja de herramientas también, ¿no? Sí. Es para hacer el box of metal part. Acá en el rewire kit tiene, boludo. Eso se lo dejo tirado. No, amigo. Tiene de todo para reidear acá, boludo. No. 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 Boludo, no me puedo llevar todo esto, boludo. Vas a tener que venir. Vas a tener que venir. Dale, 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 dale. Agarra ropa, agarra. Mirá, acá tiene mochilas buenísimas, boludo. Agarra una que se llama... ¿Dónde, dónde, dónde? Acá, acá, donde estoy yo. Una que se llama Rucksack. Es mejor que la Coyote. Rucksack. Tiene una... Agárrate el Armored MK2 Best. Ese, boludo. Bien, me faltan barras. Tiene barras de acero también el tipo. Ay, Dios. Tiene barras de acero. Me está dando todo para reidear su propia base, boludo. No puede ser, cabrón. Recuperé todas las balas del RPG, boludo. Tengo más balas de las que vine, boludo. Más balas del RPG de las que vine, boludo. Es que no seas tan cabrón. Mirá, y si rompo esto, creo que me da... Pará, a ver. ¿Cómo era que se rompía esto? Pará, voy a dejar una cosa tirada acá bien rápido. Eso lo dejo tirado. Agarro esto. Vengo por acá. Rompo esto así. A ver, hay que llevarse lo más importante. A ver, lo más importante de este raideo es que las cosas que utilicé para raidear las recuperé. ¿Ok? Eso es lo más importante a destacar. Pero lo recuperé y todavía me voy con más cosas. Porque en el camión de abajo, ese camión, boludo, mirá. Ve, no sé si ve un camión ahí abajo. Ese camión, boludo, está repleto de cosas que me acabo de robar de este pibe. Hay que sacar los camión de mi... No, amigo, tiene un cangrejo. Tiene metido acá adentro. Tiene recontra cantidad de filtros, boludo. No me lo puedo creer, boludo. Tiene una cantidad de filtros para la máscara de gas. Otros naivision ahí. Mirá, un locker ahí. Agárralo. Un cofre de... Un cangrejo, un pescado, una caña de pescarne. Pero creo que es súper importante. Tiene... Mirá, hay partes metal wall. Me las voy a llevar para nuestra base. A ver, nos queda un compartimiento por ver, Richard. Que es este de acá. Pero yo creo que no debe tener nada ese compartimiento. Y después tenemos una base de madera. Que no sé qué opinás vos de dejarla totalmente intacta. No vale la pena esa base de madera. Creo que no, no vale la pena. Bueno, Richard. Tenés todo, ¿no? Sí. ¿Algo más que te quieras llevar? Déjame ver. Ahí salió. Buena, buena, Richard. Convoy, convoy, convoy de raideos. Convoy. Tené cuidado, no te vayas a trancar en las piedras que hay ahí. Sí, dale. Mirá, Richard, te voy a decir una cosa. Entraste en el momento crucial del raideo porque no me iba a poder llevar ni la mitad de cosas que nos acabamos de llevar. El tipo literalmente, o sea, craftee en su casa más balas del RPG. Esto es impresionante. Y tengo acá una cantidad de hoy en canister. Buah, una locura, una locura esto. Sinceramente. Mirá, parece que el raideo hubiera terminado. Pero no, porque siguen apareciendo sorpresas. Mirá lo que me va a craftear. ¡No! El remote detonator. Sí, sí. Hola, polaco, te radiamos la base, perdón. Bueno, tenemos cuatro balas del RPG, un remote detonator, una cantidad de filtros. Yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete filtros. Más los filtros que tiene el Richard. Estamos full, literalmente full de lo que viene siendo. Ropa biohazard. Bueno, a mí me faltan los pantalones, pero los tengo en el baúl. No hay que quejarse. Richard, fue un honor haber raideado contigo. Muchísimas gracias por haber entrado en la parte más crucial del raideo, como dije. Uy, Dios mío, cabrón. Y bueno, esto es un abrazo no homo, abrazo no homo, abrazo de compa a compa. Ahí está. Y bueno, por otros raideos mejores, Richard. Creo que te estás llamando tu mamá ahí a atender. Bueno, sí, en cinco minutos bajos, dale, sobres, que tengo que ir a comer. Bueno, dale, nos vemos. Cerré la puerta antes de ir. Sí, sí, está bien. ¡Gracias!